¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast. Hoy me encuentro con Isaac Enzo. Es emprendedor, es de aquí de Tijuana y pues ahorita está aquí en el podcast para hablar un poco más acerca de su emprendimiento. De hecho, aquí lo tengo en frente de mí. Ahorita lo voy a enseñar en la cámara. Está muy chido, la verdad, su trabajo. Pues, carnal, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Súper bien, súper bien, Rachis. Ahí está, hermano. Gracias por tenerme aquí. No, pues gracias de nuevo por estar aquí en el podcast. Para los que no te conocen, a ver, cuéntanos más de ti, de tu qué onda, a ver, ¿dónde eres? Bueno, eres de aquí de Tijuana, pero pues cuéntanos más, carnal. Claro, sí, pues prácticamente estamos vendiendo joyería urbana. Es todo el enfoque del negocio. Y pues yo hago el contenido, subo las publicaciones y demás y también genero la venta. Entonces es algo más como minoritario en reventa, pero está súper, súper bien porque siempre estamos metiendo joyería nueva todos los meses, vamos por temporadas. Todo ese show está muy curado, por ahí por si lo quieren ver o quieren checarlo. Claro, claro. Pero siempre hay cosillas nuevas por ahí todos los meses. Joyero, aquí de Tijuana. Este, pues a ver, vamos viendo el producto. Muéstralo, a ver, el producto y ahorita hablamos más sobre esto. A ver, dime. Claro, claro. Pues mira, prácticamente nos enfocamos en un mercado de nicho que es joyería urbana. Eso es locura de... Ahí está, perfecto. Ok, pues prácticamente son cadenas grandes, gruesas. Ya sabes, 19 milímetros de grosor, cosas grandes, que no se ven generalmente en una joyería convencional. Si estás en Tijuana, generalmente no se ven joyas tan grandes. Pero me gustó, me gustó el hecho de empezar con algo así. Creo que es muy de nicho porque hay gente que realmente lo buscaba y no lo encontraba. Y más a un precio accesible, que sea accesible para todos, que todo mundo pueda tener acceso a él. Ahí está, mira. Una chulada. Joyería urbana. ¿Por qué se le dice así joyería urbana? Pues fíjate que es un movimiento, creo, que inició con todo esto de la música y demás. No, ok. Había mucho como que... Los raperos y eso. Correcto, toda esa onda, exactamente. Entonces, todo el mundo empezó a ver joyerías que los raperos tenían joyería muy grande, muy ostentosa, muy grande. Y se... Pero bien cara. Claro, claro. Sí, correcto. Muy inaccesible para las personas. Entonces, como todo el mundo quiso hacer joyería o usar joyería urbana, pero no estaba al alcance de todos. Entonces, tú vas a una joyería convencional, como hay muchísimas aquí en Tijuana, ya sea de plata, de oro, y una cadena como esta te sale muchísimo dinero. Entonces, impagable. Entonces, prácticamente nos enfocamos en eso, en que la persona pueda conseguir lo que quiere, lo que le gusta, lo que le gusta vestir y ponerse, sin que tenga que pagar demasiado. Sí, sí, sí. Porque, sí, sí, como dicen los raperos, ellos veo que gastan miles y miles de dólares. Sí, sí, no inventes. Está cabrón. No todo el mundo tiene para eso. Sí, no, a huevo, a huevo. Bueno, me dices que trabajas con un joyero. ¿Cómo son los diseños? ¿O tú los diseñas? ¿Cómo está esa parte? Correcto, pues es un joyero internacional. Esto no se fabrica en México. ¿Se fabrica en México? No, no se fabrica en México. No, no, es internacional. Lo que pasa es que utilizamos moldes. Hace cuenta que está bien interesante esto de la joyería, porque antes, para que un joyero te pudiera hacer cualquier pieza que tú quisieras, el joyero tenía que montar a mano cada una de las piedras, hacer doblar el eslabón. Entonces, la joyería se ha vuelto muy rápida en los últimos años, porque ya se intentan hacer en moldes. Haces de cuenta que alguien agarra un molde en cera, agarra, no sé, ¿qué te digo? 100 piezas de la misma cadena con el molde en cera, le vacía todo el metal y queda lista la pieza. Únicamente la recortas, la pules, ves que esté bien y listo. Entonces, es mucho más rápido. Eso disminuye los costos y hace que la joyería se vea muy bien y no pagues tanto por lo que te estás llevando. Claro, claro. O sea, estas, me dicen que son hechas a molde. ¿Tú más o menos le das una idea al joyero de lo que quieres? Sí, claro. ¿Le dibujas algo? ¿Cómo está esa parte? Pues mira, tengo control total de lo que siempre lanzo. Generalmente voy poniendo encuestas en Instagram, voy poniendo encuestas en historias, cosas así por el estilo de qué es lo que quieren que se suba. Vamos poniendo encuestas. Tenemos una comunidad ahí chiquitita, pero yo la llamo muy fiel porque yo creo que mucha gente quería comprar este tipo de cosas y no tenía acceso o no había quien las vendiera aquí en la ciudad. Entonces, prácticamente eso. Voy sacando unas encuestas, vemos las historias. Eso me gustó. No, no, esa que traes aquí. Está bonita, sí, está linda, está linda. Sí, sí, sí. Entonces, vamos poniendo encuestas. La gente me va diciendo qué le gusta. Voy recibiendo inspiración también de distintos joyeros que se dedican a este tipo de joyería. Y ahí vamos sacando. Entonces, ya yo tengo una comunicación íntima con mi joyero donde le digo qué es lo que quiero, qué moldes me gustaría tener. Y a mí me dice si se puede, si no, si lo fabricamos. Y entonces ya se empieza todo el proceso. ¿No has pensado trabajar con raperos? O sea, que en sus videos. De hecho, fíjate que sabes que está bien interesante porque hay muchos, o bueno, no muchos, pero algunos músicos de aquí mismo de la ciudad de Tijuana que me compran joyería. Pero pasa mucho también que el músico que ya está en un nivel un poquito más alto como que quiere que vean que está comprando oro, diamantes, ese tipo de cosas. Y entonces cuando le ofrezco alguna de estas, les encanta el producto, me lo terminan comprando. En el video musical se ve increíble, pero muchos deciden optar por no publicar con que compran. Claro, les gusta comprar. Quieren el flash acá. Sí, 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 claro, el fronteo, ¿no? Sí, 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 que se vea que llegan a la joyería y todo ese pedo. Sí, 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 te sorprendería. Hay muchos productores, músicos independientes, raperos. Y hay otros que, claro, que sí les interesa que pueda poner la historia o que me regalen una foto o algo de contenido. Y me gusta, claro, también está curada. Y a quien no, pues también respeto, ¿no? Quien no decide, ya sabes, dar el shout out ahí. Pero sí, sí, a más de los que uno piensa. No sé, yo no voy a ver ese primer joyero que viene aquí al podcast. ¿Hay algún tipo de comunidad de joyeros? ¿O cómo está eso? ¿Cómo es ese ambiente? Pues está interesante. A mucha gente le gusta, yo diría que es algo como de nicho, como más chico, a mucha gente le gusta. Pero no es como que sea una comunidad en sí, sino que entre joyeros ya te vas como conociendo. Sí. Y incluso aquí muchas veces lo que sale es vender a mayoreo o a mucha cantidad. Entonces pasa mucho que, por ejemplo, el negocio en Tijuana, el negocio en joyerías al menos va mucho a la plata y al oro y a todos estos materiales que son preciosos y que pueden tener cierto valor en la reventa. Pero que agrega un valor extra al joyero que los está haciendo. Es decir, muchos joyas aquí en Tijuana son hechas a manos por joyeros que tienen que dar más caro el gramo. ¿Qué te digo yo? Si un gramo de plata te puede salir en 30 pesos, 40, 50. Los joyeros aquí en Tijuana lo dan en 120, vamos a decirlo. Entonces, es un margen muy grande de utilidad, pero claro que también tienes que tener quien lo compre y todo eso. Entonces, pasa mucho que los joyeros compran el material a menos costo, por lo menos en nuestra ciudad, y lo revenden a un costo más amplio. Pero nunca se animan a hacer cosas como esta porque son muy pesadas. Entonces, yo creo que entre joyeros sí te conoces, sí te llegas a conocer. Yo conozco varios de la ciudad y también llegas a conocer a los que son más pesados también. Sí te ha tocado conocer. Sí, claro. Me ha tocado... Que son gente que tú la ves y no trae ni una... O sea, yo aquí estoy lleno. Bling, bling, acá todo. Sí, sí, sí. Yo aquí estoy lleno, pero realmente no trae ni un anillito, no trae nada de lo mismo así. Es mucha gente que tiene un perfil muy bajo. Me tocó una vez una anécdota aquí en Tijuana, un joyero que le quería comprar... En ese tiempo yo vendía plata. Y le quería comprar a Mayoreo y me dijo, ¿Sabes qué? Vente, vamos a la bóveda. Y no, hombre, me abrió una caja fuerte con... Kilos y kilos y kilos y kilos, entonces... Pero obviamente él no trae ni un anillo, ¿sabes? Y viste así, muy normal, claro. Porque hay mucho dinero en la joyería. Te sorprendería la cantidad de dinero que hay en la industria joyera, al menos en nuestra ciudad, y el precio tan alto que se da aquí. Ya sabes que en la frontera generalmente el precio... Sí, pues un poco más alto. Es un poco más alto también porque la gente tiene un mayor valor adquisitivo en lo que gana, gana más dinero en la frontera por todo el mundo industrial y todo lo que hay. Entonces, pasa mucho esto, que el precio es mucho más grande. No sé si has conocido alguna experiencia de alguien que diga, ah, voy a Guadalajara y traigo y vendo. Es porque es mucho más barato allá y acá es mucho más caro. De hecho, tengo un amigo que va para allá, creo que es en Guadalajara, con los maestros joyeros. Ajá. Y tienen todo lo que se necesita, tanto los moldes y todo. Yo como estoy más en menudeo, tengo que recurrir a alguien que tenga esos mismos moldes. Ellos son sus propios fabricantes, se puede decir. Correcto, exactamente. Y siguen dando caro el gramo y caro el diamantito y todo. Sí, sí, sí. Sí, tengo un amigo que es muy fan de ellos. Son muy buenos. Sí. Oye, ¿cuántos años tienes ya en esto de la joyería? ¿Lleva rato o no? Voy para cuatro años. Cuatro años. ¿Vienes de familia de joyeros? Mi mamá le gustaba vender joyerías, siempre menudeo también. Conocimos, en este negocio de la joyería urbana, me empezó a traer a mí porque era algo que siempre me llamaba la atención, me gustaba. Entonces, veía todas estas cadenas grandes que para mí, en lo personal, siento que es como una obra de arte. Me encanta. Claro, se puede agarrar una. Claro, claro, claro. Me la voy a enseñar a la cámara, mira. Sí, 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 no. Mira nada más. Me hubieras puesto una. Me hubieras puesto una. Mira, esta está bonita. Yo creo que te queda bien esta, eh, mira. Mira esa rosita como que... No, pero esto está chido, hermano. Te ayudo con el clip si quieres, mira. Tienes que hacerlo como hacia arriba. Lo quiero romper, hermano. Luego te voy a caer debiendo. No, no, no. Es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Sí es fuerte esto? Sí, no, basta. No, 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 a ver. Chécalo, 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 chécalo. Es que traigo esto, madre. Espérame. No me quito de esto. Dale, dale, dale. Ahí está. A ver si... Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Es difícil acomodar el clip la primera vez, luego te pones. Sí, sí, pero el clip es todo un tema. Sí, sí, sí. Pero bueno, ok, me estabas diciendo que a tu mamá la joyería y todo. Sí, le gustaba, entonces vendió mucho tiempo joyería en oro, en plata. Le gustaba mucho ir a la ciudad de Los Ángeles porque en Los Ángeles resulta que venden joyería italiana. Mientras que en México, pues siempre, casi siempre es mexicana. Y aunque los materiales son iguales, la forma de trabajarlo cambia mucho. El italiano le gustan un poco más los detalles. El italiano ha hecho moldes desde hace mucho tiempo. Y el mexicano como que siempre estaba en esa constante de que no, el trabajo a mano es lo que cuesta. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que pones a hacer a un joyero 10 piezas o a maquilar 15, 20 piezas en un día y ya pierde el detalle, simplemente lo que quiere sacar del trabajo. Entonces, le gustaba ese tipo de joyería, la italiana, por eso, porque siempre han hecho moldes. ¿No le pierde la calidad? Realmente no, en el material no. En el material siempre, o sea, si es 925 y 925, siempre es el mismo material, no pierde la pureza. Pero sí la forma de trabajarlo. O sea, sí es distinta. O sea, a mano, pues es más. A mano, le notas el rayoncito, le notas ahí la ruguita. Que si no le sabes mucho, pues no pasa gran cosa. Pero total, que iba ella para allá y a mí me interesaba mucho la joyería urbana, me empezó a interesar el negocio, empecé a ir y entonces fue ahí cuando decidí entronizarme en esto de la joyería urbana y quería yo encontrar a alguien que vendiera joyería urbana a un precio más asequible. Así que estuve buscando bastante. Teníamos a unos compañeros ahí, unos amigos armenios que vendían plata, vendían mucho, mucha cantidad. Estoy hablando de una cantidad enorme. Y fue así cuando me conocí con Ali, así se llamaba. Bueno, así se llama. Y es de la India. Él es de la India y estaba como en esta visión donde la joyería urbana estaba repuntando, todo el mundo ya quería usar pedrería. Y ahí fue cuando lo conocí. Hicimos negocios un buen tiempo. Yo viajaba a la ciudad de Los Ángeles y regresaba en el mismo día, pero era muy agotador. Luego pasó la pandemia, cerraron las fronteras. Entonces tuve que empezar a moverme y ya Ali me contactó prácticamente con su joyero de él ya para... ¿Qué ya? Sí, para evitar. Entonces ya me contactó con su joyero y ahora pido en el viejo continente ahí todo. ¿Desde allá lo traen? Desde allá, sí. Bueno, ya ahorita ya obviamente vas conociendo un joyero, luego te vas recomendando a otro y vas pidiendo distintos estilos de trabajo. Entonces no diría que solo tengo un joyero para toda mi joyería. Tengo alrededor de tres o cuatro. Tengo uno en India, hay otro en Shanghái, otro está en Hong Kong. ¿Es barata la mano de obra allá o no? Es muy barata y tienen... Vamos a decir que tienen el dinero que se necesita para invertir y bajar los costos. Si quieres hacer eso aquí en México es muy caro. Entonces yo por eso diría que la joyería que tengo no solo es bonita, sino que está a un precio asequible. Muy, muy diferente. Por ejemplo, no sé, te imaginas que esta costaría mucho, mucho, mucho y está en $2,700. No es mucho. No, no es mucho. No, no. Tan solo las circonias. Aquí, y te estoy hablando de una proveedora para joyeros, una piedra de circonia de 5 milímetros cuesta un dólar, vamos a decirlo así, o dos dólares. Una. Entonces, por ejemplo, estamos hablando ya de incluso a mayoreo aquí en la ciudad de Tijuana. Entonces, imagínate, esta, por ejemplo, tiene más de 4 mil piedras. Más de 4 mil. Más de 4 mil piedras en toda la cadena. Entonces, imagínate, si al joyero se la venden a un dólar, ¿cuánto costaría hacerla? No saldría asequible ni siquiera el material. Tendrías que darle mucho más, aparte, obviamente, el metal y todo. Entonces, esto se vuelve mucho más económico o mucho más asequible cuando vas con alguien que tiene millones de piedras y que incluso tiene una granja donde las crea y donde tiene todo el material y tiene una persona que hace el molde, otra persona que hace la montura, otra persona que checa que esté todo bien, otra persona que las pule. Y es un proceso de 5, 6, 7 personas y, bueno, pues tienen los recursos y por eso es mucho más económico. A ti como emprendedor, si te gustaría llegar al... Imagino que sí, obviamente, tenería tu propia fábrica, de tus propios joyeros que estén ahí trabajando y haciendo... Sí, claro, me gustaría. ¿Es tu sueño eso? Sí, sí. Pues no sé si sería mi sueño. Primero me gustaría quizás al poner a veces a... No sé si un local o algo así por el estilo, aunque creo que con los negocios digitales siento que ya está más muy sobrevalorado a veces. Lo que gastas en un local puedes meterlo en publicidad y tienes muchos más clientes. Generas más. Muchísimo más. Estamos hablando de... Muchísimo, ¿no? A nivel de comparación. El alcance que puedes llegar a tener. Sí, pues si vas a meter un renta de 800 dólares, 700 más o menos, ¿no? Publicidad y... ¿Publicidad y cuánto no vendes con eso? Sí, lo triplicas, yo creo, eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más si es buen tu producto, si es buena tu fotografía, si es buena tu comunicación con la comunidad, todo eso que me imagino que tú ya has de conocer muy bien. Oye, andar aquí en Tijuana con eso, que no, no, en el centro, vaya caminando. Fíjate que no... Me he topado con cada cliente porque te imaginarás que los clientes que me compran son muy urbanos y todo ese tipo de cosas. Entonces, alguien podría llegar a tener quizá miedo o algo así, pero la verdad es que no. Yo creo que como muy pocas personas les gusta realmente esto y muy poca gente lo vende, yo creo que aquí en Tijuana no hay alguien que se dedique a vender 100% solo joyería urbana y que viva de eso. O sea, yo estoy muy agradecido con eso. Y entonces, por eso los clientes yo creo que están muy a gusto con el producto y nunca me ha pasado una mala experiencia. Bueno, unas dos o tres que sí he dicho, oh, que ya se ve, pero ya tú sabes cómo cuidarte. Yo nací aquí, entonces... Ya sabes cómo está. Sí, sí. Sí, porque pues andas con todo esto. Sí, sí, sí. Y no, vi que, bueno, antes de brincarme a esta parte, bueno, estamos en la seguridad y eso. Sí, sí, sí. Este, bueno, es que sí, andar así con todo esto que traes, pero bueno. Oye, vi que también haces personalizados, hermano. Sí, claro. También hacemos, bueno, aquí voy a exhibir a mi cliente, pero yo creo que ya para cuando salga esto, él ya lo trae. Lo tienes que entregar rápido, hermano. Se lo voy a entregar hoy, sí, sí. Ah, no, ya, ya, ya. Sí, entonces, mira, por ejemplo, ahí dijes con fotografías, igual volvemos a lo mismo, todos los moldes, todo, y ya tú eliges la fotografía que quieres. ¿Qué más puedes hacer así personalizado? Muchísimo, por ejemplo, no sé. Un rachis acá. Ajá, correcto, sí, sí, sí. Por ejemplo, hicimos este que dice Enzo, por la página, por la marca, pero pues podemos hacer miles de cosas, he hecho infinidad. Hay raperos que quieren su nombre, así. Más o menos algo así, ¿cuánto sale? Es muy económico, fíjate que sale como en 450 pesos por letra, por letra, no es muy caro. Y si agarras más de cuatro o cinco letras, a veces como incluso puede bajar de los 400 pesos. Imagínate, o sea, 390, cositas por ahí. Un descuento. Un descuento después de cuatro o cinco letras, más la cadena, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues imagínate, tan solo un joyero que monte cada una, son muchísimos. Sí, sí. Lo que te costaría hacerlo aquí. Sí, sí. Bueno, me dices que ya tienes también, tienes como cartera de clientes ya, también. Sí, ya. Pues tengo una comunidad, yo diría que chica, pero muy de nicho. Por lo mismo, entonces yo creo que es muy, muy fiel. Me ha tocado ver otras personas que también se dedican a redes sociales o que están intentando tener su proyecto en redes sociales, que tienen más seguidores que yo, por ejemplo, más likes o más comentarios, pero no venden tanto. O sea, no se genera tanta venta. Entonces, yo diría que mi comunidad es pequeña, pero muy, muy, muy agradecido con ella porque muy activa. Muy fiel. Muy fiel, la verdad que sí. Tenemos, bueno, tengo 3,000 en Instagram y creo que en Facebook tengo 6,000, una cosa así. Entonces, no es mucho, pero si los traduces a clientes potenciales, pues sí. Sí, claro. Todavía no haces envíos o así. Todavía no lo he hecho, fíjate. Lo he intentado, pero estoy ahí con el tema de impuestos. Oh, bueno, ok. Difícil. Y más también con el tema de la seguridad al enviar ese tipo de cosas también. Difícil en nuestro país, ¿no? Hacer ese tipo de... Sí, pero estamos en eso, estamos en eso. Vamos a agarrar ahí un contadorcito y ver... Tengo... Bueno, hay gente que me ha enviado mensajes de Monterrey, como que a muchos les gusta también en Monterrey, no sé por qué. ¿Quién sabe por qué? Sí, sí, sí. Y lo que también vi que haces las entregas tú, o sea, andas en la moto, te llevo en moto y andas para todas partes. Sí, ¿no? Venía justo de atender a una clienta y ahorita voy después con un cliente. Sí, prácticamente yo soy el que lo hace todo el proceso. Tengo alguien que me contesta los mensajes, porque es demasiado filtrar tanta gente. Sí, sí, sí. Pero la entrega, la logística la hago yo, entrego aquí mismo en Tijuana, muchas veces en el mismo día. O sea, me mandas un mensaje a veces o me llamas y me dices, hey, quiero tal pieza. Muchas veces en el mismo día sale la entrega. Entonces, yo contacto todos los modelos, yo hago todas las fotos, yo edito todo. Todo lo... Todo, todo, todo. Sí, sí, la edición de fotos, la toma de las fotos, la creación del video, todo. Ya lo único que me ayudan es en contestar mensajes. En Instagram casi siempre contesto yo. Sí. En Facebook sí tengo alguien que me ayuda, porque ya es mucho, pero en Instagram casi siempre contesto yo o llamada, ahí tengo mi nombre y todo. ¿Cuál ha sido uno de los retos más grandes que hayas tenido así como emprendedor joyero? Pues fíjate que el iniciar, yo creo que todo, el iniciar siempre se batalla iniciando. Cuando yo inicié, que no fue hace mucho, son casi cuatro años ya, pero no es tanto para otra gente que tiene más, no estaba ni Marketplace en Facebook todavía. La gente vendía por grupos. Sí, sí, sí. Y entonces páginas que vendieran era muy poco todavía. Estás en Marketplace y todo. No, no estoy en Marketplace. La verdad es que no, no, solo estoy en página, fíjate. La gente como que de Marketplace busca más la, yo siento que más la oferta. Sí. Y la gente que paga por, cuando pagas por publicidad ya están buscando ese, ese producto. Hay que agarrarse del algoritmo. Pasa mucho que, que alguien está buscando la cadena y ya luego le sale mi publicidad. Se quedó dos, tres segundos viéndola y ya te atacó hasta que. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Si le metes a publicidad y si te atrae clientes? Sí le meto, sí le meto. Soy, eh, creyente de la publicidad pagada. Claro. Sí, pago, pago bastante Facebook. Yo creo que en pura publicidad en estos años, no sé, mucho, mucho, mucho. ¿Al día? ¿De qué le metes? ¿Unos cien pesos? ¿O cientos? Bueno, el día de hoy, siempre sé lo que estoy gastando en publicidad. Sí, sí, sí. El día de hoy estoy gastando seiscientos al día. ¿Seiscientos pesos al día? El día de hoy, pero solo por estos tres días, yo de ahí a veces meto cincuenta, ciento cincuenta, doscientos, pero en temporada alta como lo es hoy, como lo es en diciembre, todo en lo que estamos, la gente tiene dinero y si no se lo gasta contigo, se lo va a gastar con alguien más. El catorce de febrero, también le metes todo en las madres. Fíjate que el catorce de febrero fue cuando decidí empezar a hacer solo joyería. ¿Qué hacías antes? Antes vendía perfumes, vendía perfumes, no me, para nada que me avergüenze ni nada por el estilo, vendía perfumes, vendían abonos, pero tenía el sueño siempre de hacer algo digitalmente, me gustaban las redes sociales. Entonces, justo en enero, mala época para iniciar un negocio, pero justo en enero quise empezar a vender joyería, tenía un amigo que estaba iniciando en fotografía también y necesitaba practicar, entonces yo estaba iniciando en joyería, entonces ahí hicimos dupla, me ayudó mucho un tiempo en hacer las sesiones, mis primeras sesiones, en aquel tiempo metía dos productos, tres productos al mes, cuatro a lo más y ya era mucho, uno por semana y no invertía mucho en publicidad tampoco, entonces iba iniciando y dije yo voy a migrarlo, voy a hacer este poquito de perfumes y poquito de joyería y fue un 14 de febrero, recuerdo muy bien porque no tenía ni moto ni nada, me movía en Calafia, así andaba repartiendo, andaba en Calafia y solo entregaba en plazas y así, recuerdo que ese 14 de febrero estaba lloviendo, pero muchísimo así, lloviendo muchísimo ese 14 de febrero, me estaba mojando enorme, pero subí unos corazoncitos de plata en aquel tiempo, creo que los daban trescientos cincuenta, hoy serían unos cuatrocientos cincuenta pesos, de bolazo te vendieron, sí, yo recuerdo que ese día, ese 14 de febrero, de hace cuatro años, vendí, vendí cinco mil seiscientos pesos en un día, está súper bien, sí, sí, y no, y para mí que vendía perfumes que no realmente no ganaba mucho, eso para mí fue, en un día, ¿sabes? de vender muy poco, entonces, fue ahí cuando dije, si le invierto a esto, creo que puede salir bien, ¿qué hiciste con el dinero? ¿lo invertiste? lo volví a reinvertir, lo metí en publicidad, y bueno, ahorita ya tenemos un stock más grande, más difícil de controlar, pero, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vas, pues, este, ¿qué más? a ver, enséñame otros productos, para que la gente los vea también, ok, sí, bueno, tenemos productos caros, como el que le enseñé, bueno, no caros, más bien, un poquito de más alta gama, por ejemplo, estas piedras son montadas a mano, ¿esos son los de diciembre? eso es lo de diciembre, sí, esto es lo de diciembre, la temporada de diciembre, que es lo más grande del año, vamos a decirlo así, vienen los aguinaldos y todo, entonces la gente se puede dar, ese lujo, ese lujo, correcto, pero hay productos de 290 pesos, hay cosas más económicas, pero en diciembre nos damos la oportunidad, de poder dar productos más caros, y que la gente los vea, pero también hay productos más asequibles, no sé, mira, por ejemplo, tengo estas, que son las prong, las normalitas, está chida, está bonita, está bonita, de hecho a lo mejor ya habrán reconocido alguna, hay un artista que la tiene, lo hace en sus conciertos, no voy a decir quién es, obvio, pero, ¿el rapero qué es? no, es este, regional, regional mexicano, este, y me dice que le gusta mucho, sale en los conciertos, pero bueno, esta cuesta 990 pesos, 990, ¿has trabajado mucho con artistas? Poco, 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 pero, pero sí, 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 pasa, productores también mucho, o gente que, me ha comprado también productoras de video, que utilizan indumentaria, para, para sus artistas, entonces, compran bastante, y ya en los videos, pues se las ponen, las prestan, encantado, encantado, sí, compras 6, 7 piezas, encantado, y hay productos más chiquitos, no sé si no eres como de ponerte cosas de 2 centímetros de grosor, hay unas cosas más chiquitas, mira, como esta, son 8 milímetros, y estas piedras son pegadas, a diferencia de las que son montadas a mano, ¿cuál es la diferencia de pegadas? ¿se puede caer más rápido? ajá, exacto, estas tienen adhesivos, es pegado con adhesivos, cómo identificar si tu pieza es montada o pegada, rápidamente te fijas en la parte de atrás, si en la parte de atrás no hay hoyitos, es pegada, y en la parte de atrás hay hoyitos, bueno, en esta no tiene, porque es demasiado grueso, ¿no? pero generalmente las piedras que son más planas suelen tener hoyitos, porque con una broca le tienes que hacer los hoyitos, ponérsela, o en todo caso, ponerle las piedras al molde de cera, y después vaciarle el metal, pero si te das cuenta también en las cuñitas, como en los anillos de compromiso, no sé si has visto que una piedrita trae como 3 patitas, 4, eso es montado a mano, es decir, que la piedra no está pegada a la pieza con adhesivos, ni nada, simplemente las patitas están sosteniendo cada piedra, y hay otras que son adhesivos, obviamente disminuye el costo, el tiempo es dinero, entonces en pegarlas no batallas nada, muchísimo más rápido, esta cuesta 890, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta cuando ves a alguien en la calle, rápido, así como que este es falso, rápido, lo más de pura vista, y también me ha tocado ver a gente en restaurantes, y en otros lugares que traen mi joyería, pero no me acuerdo de habersela vendido, yo voy a querer ser un regalo o algo, y otras personas que sí me ven y me dicen, te compré una hace dos años y aquí está. Sí, sí, ¿tienen pues como algún tipo de garantía o algo que les des? O sea, digamos, si se le cae un diamantito o algo. Sí, bueno, en las piedras pegadas casi no voy a dar garantía, porque si las tienes que cuidar más, algún guamazote que le, o sea, no se cae, con un golpe normal, el adhesivo es muy bueno, hay de calidad pegada a calidad pegada, hay unos joyeros que hacen piedra pegada muy, muy mala, muy, muy mala, esta es buena, esta es buena, o sea, es pegada, pero es el mejor pegado que hay, no te das cuenta que no está montado, no te das cuenta, y hay unas en donde incluso se ve el pegamento, se ve la piedra chueca, tan feas, estas no, estas son muy buenas, siempre he dicho que no por ser pegada es malo, al contrario, disminuye el costo nada más, y es muy bueno, pero sí, este, pero sí, sí me ha tocado ver, más que nada porque ya conoces los moldes, yo diría que ya conoces los moldes, ya sabes, ves un moldecito ahí de cierto artista, y dices, ese molde, yo lo conozco, yo lo conozco, sí, sí, claro, claro, que lo ves y dices, ah, ese molde lo puedo hacer yo, ¿sabes? sí, 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 me cayó el, ah, está bien, está bien, hasta acá llegó, hasta acá llegó, mira, me estaban llamando, pero bueno, ya lo vamos a, y qué, qué planes se vienen ahorita, qué proyectos traes o qué onda, pues, traigo bastantes proyectos, el, me gustaría merch, me gustaría hacer merch también, eh, como esas camisas, como esas camisas, sí, sí, de hecho hay gente que me, que me pide la camisa, gorritas también, sí, me gustaría hacer merch, me gusta el logo, me gusta, eh, ¿qué significa la ZZ? pues prácticamente Enzo con dos Z, oh, ok, la mezclamos ahí, Enzo se escribe con una Z, pero me gustó el hecho de, sí, se ve chido, de las dos Z, yo lo creé, todo, todo lo hice yo, tanto el nombre, el logo, todo, todo, todo lo diseñé yo, que no es muy complicado, pero, pero tiene su, pero es algo, sí, sí, no es mucho, pero es trabajo honesto, bueno, vas a sacar merch también, ¿no has pensado en entrar en estos eventos de emprendimiento que hacen el Secud? no sé si has visto esos eventos. Lo he pensado, fíjate que sí, realmente lo he visto y lo he pensado, pero nunca me he dado por, no sé, a lo mejor soy algo pesimista, siento que, o sea, mi, yo siento que son buenos eventos para, quizá tengo un prejuicio, pero pienso que son buenos eventos para quien vende un poco más económico, al vender a lo mejor cosas de mil pesos, de dos mil, de mil, siento que no, no tanto, sí, ahí tengo productos de doscientos noventa pesos, que son anillitos, esclavitas, también tengo productos minimalistas, aunque casi todo es grande, más grande, sí, pero, pero no, no lo he metido porque no sé, no, no, no sé si vaya a funcionar, pero a lo mejor ya es más inseguridad. Sí, nunca sabes, nunca sabes. ¿Qué opina tu familia acerca de este emprendimiento que haces? No, pues les encanta, a mi madre le encanta, a mi madre le encanta porque estuvo mucho tiempo vendiendo y le gustaba mucho esto, pero yo digo que si eres más dedicado en algo que te gusta, realmente llegas más al fondo de las cosas, por ejemplo, yo entendí lo de los moldes, entendí lo de buscar a los distintos joyeros, entendí, se entienden más cosas cuando te apasiona, yo siento que a mi mamá le gusta mucho también, pero hasta cierto punto no le llegó a exprimir tanto, porque como que no le apasionaba tanto el mundo de cómo se hace, simplemente es la reventa, y a mí me gusta mucho, entonces como me encanta, yo siento que he llegado mucho al fondo y eso le encanta a mi mamá, a mi mamá por ejemplo le fascina, y a mi familia también. Y ella pues hacía ventas también, me dices que tu mamá. Sí, hacía ventas, hacía ventas. Y le tocó ver ese cambio, pues ahora en el mundo digital, a ella obviamente no le tocó esto del internet, ni nada de eso, y ahorita pues todo lo nuevo, ya el internet es una herramienta muy poderosa para vender. Sí, cien por cien, cien por cien, yo creo que hoy en día vendes lo de un local digitalmente sin problema, sin problemas. No es necesario tener un local para tu trabajo. Por lo menos para mi trabajo, no más cuando estás anichado, yo digo que si encuentras un nicho bien, bien, bien sobresaliente de personas a las que le gusta lo que estás haciendo, o les gusta el producto que vas a mostrar, sí es bien importante, yo diría la publicidad y el buen contenido, y vendes, porque hay gente que lo está buscando y no lo encuentra. Yo creo que a todos nos ha pasado que a veces uno está buscando algo que vio en internet, o que le gustó y no lo encuentra. ¿Qué consejo le dieras a alguien que quiera entrar al mundo de la joyería? Vaya, pues... No lo haga en competencia. No lo haga. No, sí, cómo no, claro que sí. Yo diría que el consejo que le dé es que busque un buen precio y un buen trabajo. Hay trabajos muy malos, y a mí me ha tocado yo creo que alrededor de los años, en algunos lanzamientos que quizá no me han gustado tanto, o que el joyero me dice que me va a dar algo y me da otra cosa. ¿Sabes cómo? Entonces yo diría que buscar buenos trabajos y buen precio, depende de en qué te quieras enfocar. Si te quieres enfocar en algo como más moderno, como lo que hago yo, puedes encontrar un buen distribuidor. Es importantísimo buscar. Incluso si te quieres dedicar a fabricar, encontrar un buen distribuidor es importante. Rodearte de personas, ser amable con todos. Sí, sí, sí. No sé, siempre estar dispuestos a hacer cosas por los demás, y probarlo, y si te gusta, claro, hacer lo que te gusta. Yo digo que sí. Si has tenido en esta trayectoria una mala experiencia como emprendedor, o sea, que se te haya quedado, es un reto, no un reto, una mala experiencia, no sé, a lo mejor perdiste dinero en una inversión que hiciste de joyería, no se te vendió. Sí, claro, sí, claro, hay muchísimas, yo creo que, y no me voy tanto atrás, o sea, hace unos meses. Sí, habré batallado de concierto lanzamiento. Hay cosas que a veces crees que van a salir muy bien, o que va a pegar mucho, y no pega tanto. Me tocó, bueno, me ha tocado, me ha tocado, yo creo que, no sé si tan seguido, pero toca que le metes mucho en publicidad a un producto, que lo publicitas, que lo das, y a veces que no gusta tanto. Igual siempre puedes encontrar la manerita, a lo mejor ahora te encuentras un influencercito que se lo ponga, o encuentras hacerle fotos con otro modelo, algo le das y sale, pero sí, pero sí, hay cosas que sin publicidad, porque no siempre estoy metiendo publicidad, yo diría que la gente en Instagram, por ejemplo, es un público más orgánico, y la gente en Facebook, pues Facebook, yo diría que el algoritmo, por lo menos a mí, y a los emprendedores que yo he conocido, no te muestra tanto si no le pagas. Exacto. Yo diría que de seis mil personas que tengo en Facebook, subo una foto y mi alcance tiene trescientas, cuatrocientas, o sea, de seis mil seguidores, no es, no te recompensa tanto el algoritmo. Claro. Y en Instagram, pues tienes los tres y te muestra muchísimo más. Es incluso más relevante, tienes lo de las stories, que aunque hay en Facebook, está mejor optimizado en Instagram. Tienes todo este tipo de cosas que te ayudan más como, como público orgánico. Yo diría que si alguien quiere, adoca lo que me habías preguntado, si alguien quiere empezar, yo diría que si quieres hacer contenido orgánico en Instagram, contenido pagado de Facebook, y seguirle. Pero bueno, ya se me fue el hilo de lo que me habías dicho. No, del reto, del reto, algo así, una mala inversión. Yo recuerdo mucho una cadena a la que le puse, me acuerdo mucho, le metí dos mil quinientos en publicidad a esa cadena, y vendí, o sea, no, no, no fue, no fue. Y deja tú, no solo tenía una, tenía treinta. Ay, entonces, pero bueno, siempre puedes hacer algo diferente. Sí, sí. Y yo diría que a mí me ayudan mucho los créditos del banco, lo personal. Este, si no se te fue muy bien en una, tienes que seguir, tienes que dar mucho contenido, ser muy constante. Yo por lo menos intento meter dos, tres productos nuevos a la semana, y si no, estar subiendo historias, y si no, estar subiendo fotos. Si eres constante, la gente está ahí, y si no, pues te deja de seguir. Sí, te deja de seguir. Sí. Pasas, porque luego viene otro también, no sé, en la joyería a lo mejor es diferente, pero pues sí, viene alguien más, y Instagram es una buena red social para crecer más orgánico, ¿no? Sí. Porque sí, porque es cierto, eso de Facebook que dices, si te, como que te charroba lea, te tapa. Págame. Págame, perro, págame, sí, sí, sí. Sí, págame, si no, no. Sí, sí, pasa mucho. Pues carnal, ¿algo más que le quieras agregar antes de aquí cerrarlo? No, pues nada, nada, muchas gracias a todos los que están acá, gracias por seguirme, a los que están ahí, a los que son fieles y a los... Y a los nuevos compradores. Y a los nuevos compradores. No, sí, también, cómo no. Pero sí, gracias a la gente que está ahí, siempre agradezco mucho a mi comunidad, el hecho de que sea tan cerrada, tan fiel, que me comenten, que estén ahí, aunque no se vea mucho traducido en likes o comentarios, al final de cuentas tengo mucha venta y eso me agrada, vivo de lo que me gusta. Sí. Así que gracias a la comunidad, gracias a la gente. Y nada, y también a los nuevos compradores, si les gusta esta onda, si les gusta cadenas de dos centímetros de grosor, pues dale. Que te tire el mensaje, hermano. Sí, tírame un dedo, yo te voy a contestar. Porque haces también personalizados, puedes, en los envíos, ahí estamos pendientes, pero... Andamos bien, dame mi chancita, el año que viene. Claro, pero mínimo Rosarito, Tecate. Rosarito, sí, sí, Rosarito, sí, Tecate también. También, Mexicali, pues a ver. Mexicali, lo pensamos. La rumorosa te acaba. ¿Cuánto me vas a comprar? Sí, pues sí, también. Tus redes sociales, hermano, échalas. estamos en Instagram como Enzo, guión bajo joyería, E-N-Z-Z-O, guión bajo joyería. En Facebook estamos como Enzo, así nada más, como Enzo. Y nada, Instagram, Facebook y el WhatsApp que ahí está, nada más. Ahí está, hermano. No creo que también estoy en TikTok, pero nunca subo nada. TikTok, nunca subo nada. no, no me gustó. No, y a mí. ¿No te gustó? No, y tengo como casi 98 mil seguidores, algo así, pero no me gusta. No te gustó. Yo nada más porque ya tengo el contenido, lo subo, lo subo, pero no me gusta. Sí, la verdad casi no. Son demasiadas redes sociales, carnal. Son demasiadas, threads y todo, entonces Facebook, Instagram y WhatsApp. Ahí está, lo normal. Tranquilón. Pues listo, carnal, muchas gracias por haber venido al podcast. Gracias. Mucha suerte aquí con tu emprendimiento, está muy chido, está muy bonito, gente, para que ahí le tienen un mensaje. Ahí estamos, gente, quédense. Bye, bye.